Hola, soy Eduardo de Kichina.es y este es el Lenovo S860 que han presentado en la feria del Mobile World Congress. Como veis, la parte trasera, al igual que el S60, está equipada con una tapa anti arañazos y anti huellas. Lleva el mismo procesador que los modelos anteriores que hemos visto del Lenovo, del procesador El MediaTek, el MediaTek 6582, 4 core, a 1.3 GHz. Y otra de las cosas en las que se han centrado en este modelo, al igual que han hecho en el S660, es que posee una batería de 4.000 mAh, es decir, de las más grandes que podemos encontrar en un teléfono de 5.3 pulgadas, porque no llega a ser de 5.5, es un tamaño todavía que no consideraríamos ninguna pable. Como veis, lleva en el entorno de Lenovo, algo que hemos visto en otros modelos. Igual, el teléfono viene con, veamos, las versiones, viene con Android 4 de los dos cantos. Y bueno, en principio es una de las cosas más destacadas. La pantalla tiene una resolución de 1280x720. Y bueno, es uno de los modelos que nos ha presentado en la feria y como podemos ver, posee un diseño bastante bonito. Y veremos un poco más de novedades en esta feria.